Quiero contarle que trabajadores de la aduana convocaron para hoy a un paro nacional de carácter indefinido. La Asociación de Funcionarios informó que la iniciativa es por la firma de un convenio de cooperación entre la dirección de aduana, carabineros, el Ministerio del Interior y dirigentes de la asociación. Manifestaron que con este acuerdo se va a despotenciar a los funcionarios aduaneros y que el paro se mantendrá de manera indefinida hasta que el gobierno garantice que ese acuerdo no se va a firmar.